privados de libertad eliminan mensajes y grafitis alusivos a las pandillas en esta guerra contra pandillas seguimos borrando todos los grafitis de terroristas que la población nos manda expresó el funcionario quedate atento a continuación te mostramos los materiales pero antes de invitarle like suscribite activando la campanita de notificaciones para no perderte de ningún vídeo esto es alfa producciones para el mundo dándote toda la información del presidente nayib bukele ahora sí comencemos el director de centros penales osiris luna informa este viernes que privados de libertad en fase de confianza continúan trabajando en la eliminación de mensajes y grafitis alusivos a las pandillas en esta guerra contra pandillas seguimos borrando todos los grafitis de terroristas que la población nos manda expresó el funcionario a través de su cuenta de twitter el director de penales acotó que las autoridades encargadas de la seguridad pública continúan sacando de las calles a miembros de estructuras criminales que causan luto y dolor al pueblo salvadoreño además presidente bukele la guerra contra pandillas no hubiera sido posible con las autoridades judiciales y fiscales del pasado el jefe de estado explicó que con las maras en país la gente debía huir ya no por la guerra civil sino por temor a las pandillas el presidente de la república nayib bukele destacó los diferentes esfuerzos impulsados desde el gobierno para desarticular las estructuras criminales que por décadas operaron en el país generando terror a los salvadoreños la guerra contra pandillas no hubiera sido posible con las autoridades judiciales y fiscales del pasado ellos hubieran bloqueado todas las herramientas que nos han permitido al fin tener tranquilidad libertad y paz después de 200 años expresó el mandatario durante el discurso de celebración de los 201 años de independencia el jefe de estado explicó que con las maras en el país la gente debía huir ya no por la guerra civil sino por temor a las pandillas por eso somos uno de los países con más diáspora en el mundo tres millones de compatriotas viven fuera de el salvador dijo para el mandatario las decisiones valientes que se han tomado junto al pueblo salvadoreño son las que han permitido tener seguridad libertad y paz en el salvador si le preguntan al pueblo salvadoreño si se sentían libres hace un año dirán que no es más si les preguntan si alguna vez en su vida se sintieron libres dirán que no pero si les preguntan si se sienten libres ahora dirán contundentemente que sí puntualizó el presidente bukele reelección del presidente najib bukele para el 2024 cuenta con aprobación de la sala de lo constitucional la sala de lo constitucional de la corte suprema de justicia dio luz verde a través de una resolución de proceso de pérdida de los derechos de la ciudadanía que habilitó al presidente de la república najib bukele con la posibilidad de presentarse como candidato para un nuevo mandato en las próximas elecciones del 2024 de acuerdo a la resolución la interpretación señala que el permitir la postulación del presidente no implica de facto su reelección es decir falta la decisión del pueblo para que pueda ejercer la presidencia nuevamente la interpretación que la sala realiza busca el sufragio libre de influencias indebidas de un candidato o ventajas ilegítimas para un competidor pasando por alto que cuando el presidente de la república en funciones ejerce su cargo en perjuicio del pueblo lo que se tiene no son precisamente ventajas sino un escrutinio más profundo sobre su candidatura que sobre el resto de candidatos reza la resolución de la sala en ese sentido la resolución también dicta que no disminuye el periodo de espera para volver a competir la resolución establece que el presidente está facultado a presentarse en reelección esta resolución permite que el pueblo elija en las urnas de reelección del presidente y no bajo los criterios de su trabajo previo implica únicamente que el pueblo tendrá entre su gama de opciones a la persona que a ese momento ejerce la presidencia y es el pueblo quien decide si deposita nuevamente la confianza en él o si decanta por una opción distinta indica la resolución en ese sentido el presidente de la república najib bukele puede presentarse en las elecciones presidenciales del 2024 como opción para poder ser reelecto por la población votante ya probamos un camino durante doscientos años y los resultados no pudieron haber sido peores para muchos que perdieron sus familiares fue el peor de los infiernos el único camino que tiene el salvador es este que ya también lo probamos no es una promesa de campaña ya lo probamos y nos está funcionando y no lo vamos a abandonar no lo vamos a abandonar por más protestas que vengan desde el exterior es por eso que luego de conversarlo con mi esposa gabriela y con mi familia anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia a la presidencia del flujo a la ¡Gracias! 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 Para que podamos... ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Para que podamos continuar este camino que hemos iniciado. El camino que por primera vez en nuestra historia ha demostrado ser el correcto. De seguro, de seguro, así como todas las demás cosas anteriores que les he narrado, de seguro más de algún país desarrollado no estará de acuerdo con esta decisión. Pero no son ellos los que decidirán, sino el pueblo salvadoreño. Un pueblo libre, soberano e independiente. Además, ¿por qué los países desarrollados no deberían decir qué hacer? Ya aprobamos las recetas de ellos durante 200 años y fracasamos. Y además, sería una protesta hipócrita. porque prácticamente todos los países desarrollados tienen reelección. Antes de venir aquí, pedí que me imprimieran una lista de todos los países desarrollados de acuerdo al Fondo Monetario Internacional. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Nos vemos en un próximo video. Nos vemos en un próximo video. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!